El gobernador de la provincia tomó una decisión y ya envió a la legislatura seis nombres de futuros jueces, entre ellos la del doctor Romagnoli. Ahora parece ya existir una definición para la integración de la sala 2 de la Cámara Penal de esta capital. Recordemos que el ex gobernador José Alperovich, por diez sucesivas oportunidades, había elegido a otro integrante de la terna ganadora. Ahora el gobernador Manzur cambió y mandó su designación a la Cámara Legislativa. Bueno, la verdad que él ha ejercido una facultad constitucional de la externa que estaba a su criterio para la selección. Ha seleccionado a los candidatos en cada uno de los fueros y en breve deben ser remitidas a la legislatura para terminar el proceso constitucional y designar los jueces que están vacantes en cada uno de los fueros. La novedad es que lo ha designado Romagnoli. Bueno, es un criterio del gobernador. En su momento el gobernador Alperovich no lo había seleccionado porque es una facultad propia del gobernador. De la terna tienen que seleccionar uno de los candidatos independientemente del lugar que el mismo se encuentre. De hecho, hay terna que se ha seleccionado al candidato que ha ocupado el tercer lugar. Que se me viene a la cabeza el caso de la doctora Arque, pero son criterios y facultades que lo tiene exclusiva del gobernador. ¿Cambió el criterio respecto del otro gobierno entonces? En el caso de Romagnoli, bueno, el gobernador ha merituado que era el mejor candidato para ocupar ese lugar y lo ha seleccionado.